Buenas tardes, un programa más, el programa número 3 de la tercera etapa. El primero fue con Pepe Monzón, el segundo con Alfredo, y hoy tenemos, casi podemos decir, un programa muy especial. Hoy tenemos con nosotros a Carmelo Trujillo Huerta. Ustedes van a decir, ¿Carmelo Trujillo Huerta quién es? Por los nombres y los apellidos, pero si yo digo Lelo el Barbero, todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Buenas tardes, Lelo. Hola, Lelo. ¿Cómo estás, hombre? Bueno, un apellido, bien. Está bien, Lelo, parece un chiquillo todavía. Yo te conozco de toda la vida y pareces un chiquillo. Bueno, la apariencia, pero me llevaba unos golpes. Mira, antes de empezar, primero quiero darte la gracia por aceptar la invitación de venir al programa. En la etapa anterior, te lo dije un par de veces, y estabas... Sí, a lo mejor no era el momento, pero hoy sí es el momento. Hoy vamos a hablar de Lelo. Exactamente. Bueno, lo que se pueda hablar, tú me sacas. Yo te digo. Lelo, vamos a ver. Vamos a empezar por el principio. ¿Dónde naces tú? Yo nací en Tauro. ¿En Tauro? En Tauro, en cuatro paredes, de piedra. ¿Por qué? Porque tus padres vivían allí. No, mi madre. Mi madre. Y me venía. ¿Pero tus padres de dónde son? Mi madre, de la escuela de Tejeda. Mi madre. Tu madre. Se casaron. ¿Y tu padre de dónde era? Mi padre era de Castillo Romerá, que mi abuelo se casó con una lanzarote, y se volvió. A los 30 años murió la madre, y dejaron dos hijos. Jovencitos. Pancho, Pancho y Camilo. Y uno falleció, por su sustancia de la vida, y entonces se casaron con mi madre. ¿Y entonces qué hacían tu padre y tu madre en Tauro? ¿En qué trabajaban? En los tomateros, en los tomates. ¿Ahí fue donde empezó? ¿Y tú naciste en Tauro? Pero primero, primero, primero estaba así. Primero estaba así. Cuando se casaron, mis padres fueron a vivir a Mogán. A Mogán. A Mogán. A Mogán. Donde estuvieron los abuelos, en la caña de los gatos. ¿En la caña de los gatos? Sí, que está muy bonito aquí y ahora. Bueno, entonces en la caña de los gatos, estuvo mi madre, tres hijos. Tres hijos. Y después, compadre, Pepito Betancourt. Pepito Betancourt. Dominguito Navarro. También. Y después otra vez. Ahí nacieron tres. 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 Entonces de allí, fabricaron, y no lo llevó a fabricar. Se vinieron para arriba, para Arrequiriquí. ¿Me entiendes? Se vinieron para Tauro. De allí se vinieron para Tauro. No, de allí para Tauro, o no sé si vino para aquí. Para Arrequiriquí. Entonces mi madre iba por temporada. Seis meses para Tauro, seis meses para arriba, seis meses para abajo. Ah, claro. En el cultivo del tomate. Y ahí nacimos cuatro. Cuatro hijos. Los cuatro mayores. Cuatro. Y tuvo mi madre. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Once. Once hermanos. Once. Once hermanos. Tuvo hijos en Mogán, en Tauro, Arrequiriquí, Secados Pinos, y uno en Tejeda. Pero... Once hijos. Entonces ustedes, vamos a ver, fíjate tú si es trayectoria. Playa de Mogán, Tauro, Arguineguín, Secados Pinos. Y en Tejeda. Entonces, pero en Tejeda se fueron... Uno, no, porque ya mi madre se vino para abajo. Ajá. Es decir, mi madre se casó, allí estuvo uno, y para Mogán. Y de allí... Pero tu padre, ¿dónde conoció tu madre? En Tauro, entonces. En Tauro. Cuando ella venía a los tomateros. En Tauro, porque mi abuelo lo crió de una manera diferente a la vida... en play en playa. Sí, sí, sí. Y... ¿Porque te hago lo que era? ¿Pescador? Claro, mi abuelo, Pancho Trujillo Abrantes. Ah. Mi abuelo, se casó con Ispón, una retilla tuya. Sí, sí, sí. Con Feliciano. Con Feliciano. O sea, que estamos emparentados. Exactamente. Que estamos emparentados. Fíjate tú, Narguineguín, básicamente Lelo, estamos todos emparentados. Pues eso fue, con Feliciano. Feliciano era... He oído un nombre yo a esa Feliciana, fíjate. Bueno, era hermana de tu abuela, coño. ¿De Fernandita? Sí. Hermana. No me digas. Hermana. Tenemos que venir aquí a tu vida en una hora para sacar cosas que no sabíamos. Bueno, exactamente. Entonces, claro. para mí era mi abuela, para mí era mi abuela, pero mi abuela fue, era de Lanzarote. Rufino, a barrio con velos. Mi abuela, la madre y mi padre. ¿Qué se vino de Lanzarote? Y venían también a plantar tomateros aquí, ¿no? Porque de Lanzarote venía mucha gente a plantar tomateros aquí también. Sí, en aquella época, si yo tengo entendido, de mis padres, mi abuelo, mi abuela fue Faforera, que encendía el faro. Ah. ¿Me entiendes? La que encendía el faro. Exactamente. Pero estamos hablando de cien años ya, estamos hablando de eso. No, de dos, casi dos siglos atrás. Sí. Del siglo pasado. ¿Y esa era tu abuela? Mi abuela la de Lanzarote. ¿Y esa es la que encendía el faro para...? Exactamente, en aquella época. Entonces murió. Fíjate tú, lo que aprendemos, ¿eh, Nelu? Pues eso es, eso son cosas que no... Hombre, por eso yo te decía lo importante que venir a este programa y todas las personas que nos estén escuchando tienen cosas importantes que decir para que quede siempre en la mente. Yo no voy a sacar una cosa por la otra. No, tú tienes que decir lo que... Exactamente. Entonces fíjate tú lo importante. Mogán, Tauro, Arguineguín, Escado de Espino. Sí, de todos lados tuve mi madre y... Eso fue... Y yo... ¿Y tú de dónde naciste? Yo nací en Tauro. En Tauro. En Tauro. En cuatro paredes. Sí, 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 sí. Claro, es que antes no había... Y parece que tenían cuatro paredes en esa época. De fiel. ¿Tú sabes dónde Marcelinito tenía la casa que estaba de arriba que era el grado Casona? Sí, 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 sí. ¿En el parranquillo qué? Me tuvo mi madre de cuatro pies. Y fue allá estuvo viviendo varias... Estuvo enfrente la pedacura que había una botería, estaba en los morales, también estuvo. Es decir, mi madre iba para abajo, para arriba como... ¿Cómo se le daba? Claro. La vida. Pero claro. ¿Y en qué iban, Lelo? Porque en esa época no había... Pues... Iba... ¿Será en el camión de tomate o...? Iba, en los camiones... Sí, los de tomate, que no había otra cosa. ¿O los tomates? En barquillo. Sí, sí, sí. En barquillo. En la palúa y en todo ese rollo. Sí, sí. Entonces era una tragedia. Por ahí vamos abajo. ¡Buah! Eso fue tremendo. Mira, vamos a ver. Ya hemos hablado de tu familia. ¿Dónde está? Pero ahora vamos a lo importante. Vamos a ver. Tú naces en Tauro. Y... Tú sabes que una persona cuando nace, hasta que no tiene tres o cuatro años, no recuerda... No, yo... Yo siempre... Yo me acuerdo... Yo me acuerdo muchas cosas. De cuatro años y menos. Tú, ¿qué es lo primero que recuerdas de tu vida? De Tauro. Me acuerdo de Tauro. Ajá. Te voy a decir una cosa. Calmita Hernández, que era... que era de... de arriba de... de Olombo de Pedro Afonso. Sí, sí. Y de Tomadero, que era Periquito Hernández. ¿Periquito Hernández está aquí? Sí, sí. No, de Hernández de arriba de... Ah, de Olombo de Pedro Afonso. De Olombo de Pedro Afonso. De Olombo de Pedro Afonso. Que era la primera. La tenía en la orilla. Era un cajón... Me tenía una cuna de caja. Sí, que era la que tenía... un cereto o lo que fuera. Y yo estaba jugando... con un sachillo de esos de... de... de Berguilla. Jugando con la tierra y al carajo para ir en la orilla y mi madre. Y eso tenías tú cuatro años nada más. Entonces... la niña... la niña se ponía a llorar. Y ahora... dice mi madre... niño, dale la chupa. Digo, voy a tomar la chupa. Vale. Yo... no me voy a jugar. O sea... dale la chupa a la niña, se va a estar llorando. O sea, todo el día estaba poniendo la chupa. Digo, pero me cago en diez. Que me tiene ya... Que me tiene cansado. Me tiene cansado. Que no me voy a jugar. Que no me voy a jugar. Digo, a la chupa, a la chupa. Digo, hombre. Y eso me va cuando yo... ¿Cómo se fraude? Pero fíjate tú Lelo, estamos hablando ya de... 82 años. De aquella época, eh. De aquella época. Y eso es lo primero que tú... Y después, claro... Y cuando empiezas, cumples cuatro, cinco, seis años. ¿Qué es lo que tú recuerdas de tu vida? Yo... Como me crié yo... Como mis padres no tenían nada sino miseria. Claro. Mis abuelos vinieron... vinieron contra la guerra. Cuando se quemaron todos... Seguieron abajo a Tau. Con mi madre. Allí se lo colocó... Mi padre... Mi madre y mi madre y tal. Así que no... Entonces yo... Eh... En la época mía de chiquitillo... Me crié en la playa. Comía de todo. Bocados. Arizos. Eh... O sea, lo que cogía era allí. Todo. Todo crudo. Todo crudo. Eso era el diario. Lapa... Las marañolas... Que había uno... Las marañolas... Explica... Las marañolas eran los cangrejos esos flaquitos, largos, ¿no? Pues las marañolas... Era una riqueza... Que por qué no hay un... Una reliquia de marañolas... Protegidas... Que... Que... La cogió toda... Debería de ver... Un cerco de 200 metros... Con piedra... Para que se criara allí... ¿Me entiendes? Las marañolas... Y que sea prohibida. Explica lo que es una marañola. La marañola... Comí mucho de ella... Y me dio mucha vida... De comer. Mucha vida. Porque... Me crió. Porque era un cangrejo, ¿no? Era... Era... La concha era así... Pequillita. Y... Y cuatro patas. Pero las patas largas. Sí, patas largas. Y... Y la concha... Por eso se llama esta la playa de las marañolas... Porque antes había... Yo recuerdo que había muchas marañolas aquí... Pero eso desapareció todo. La gente... No... ¿Por qué? Yo le he dicho a mucha gente... ¿Por qué se llama esta marañola? Y le he dicho yo... ¿Por qué este y este y este? ¿Me entiendes? Sí, sí. Como no conocen... No conocen... ¿Por qué se llama la marañola? Ajá. Por eso, mi niño... Ahí había unos 200 metros... Unos 200 metros... ¿Qué pasa? Cuando echaron la arena... Y todo eso... Desapareció todo... Los pulpos... Y todo eso que estaba aquí... Desaparecieron... Las viejas... ¿Te acuerdas cómo se cogían viejas ahí? Sí, pero... Yo creo que la especie de marañola... Eso... Eso era dulce... Eso era una almiba... Se comía tanto... Se podía comer crudo... Se comía todo, ¿no? Tanto crudo... Y quizás... El agua... ¡Fua! Eso era una mina... Quizás no era un... Perfecto... Te juro por Dios... Eso era... Entonces... Seguimos con tu vida... Entonces... ¿Cuándo... Cuando empiezas tú... Cuatro o cinco... Tú empiezas a trabajar con 8 o 10 años ya... Porque claro... En esa época... No había escuelas ni nada, ¿no? Bueno... ¿Tú nunca fuiste a la escuela, Lelo? Te puedo decir... La hambre... Te pasa fatura... Yo... En esa época había hambre... La hambre te pasa fatura... Mi madre salía por la mañana... Yo a mi padre... A veces ni me acuerdo... Porque le gustaba el rojo... Y... Y claro... No sé... Pero mi hermano... Tengo uno para allá... Para acá... Yo de Buenos Aires... Que era... Los... Nos llevamos dos años... Los otros... No mandaba... El colegio... Aquí abajo... ¿A quién? Estaba... Doña María... Y había otra antes... Pero Doña María... Después... Yo conocí dos... Pero la hambre... Yo me echaba fuera... Me subía por el muro... Por arriba... Y me perdíamos... O sea... Que tú ibas a la escuela... Y te marchabas... ¿A dónde? Porque estabas mayado... Estabas mayado... Yo quería comer algo... Y mi madre era pobre... Se iba... A lavar la ropa... Y a planchar... A los serpas... Del pajero... Que eran los únicos... Que tenía sustento... En aquella época... Y... Y tu familia... Que eran los flores... Que eran las parederías... Sí... Yo por lo menos... Mi familia... Con lo del pan... Sí... Bueno... Los serpas... Con la nación del conde... Eso era... Eran ricos... Sí... El conde traía... Y tenían todo... Todos... Los 15 o 20... Que había ahí... De vecinos... Tenían todo... Entonces mi madre... Pues... Todo el día ahí al frente... Y tú sabes... A dónde íbamos a parar... A la casa... Pinito Serpa... Pinito Serpa... Y entonces mi madre decía... Mis niños... Váyanse para la casa... Y ya... Ah... Porque tu madre... Estaba trabajando ahí... Ustedes llegaban ahí... Claro... Mi madre... A lavarles... A pancharles... Y etc... Etcétera... Y entonces... Cuantas veces... Cuantas veces... Decía Pinito... Dice... Jesús... Dejaban a traer a los niños para acá... No... Dejaban a traer a los niños para acá... Jesús... Entrábamos para adentro... Nos daba... Un poquito de café con leche... Y... Y... Café con leche no... Eh... Café con cofio... Y... Y a viaje... Y yo... Eso... Eso sabía gloria... Y cogíamos chaquetas... Hasta hoy que llegaba mi madre a la casa... Y después para la casa otra vez... ¿Me entiendes? Y así sucesivamente... Muy... Tres años chicos... Porque claro... Eh... Yo pequeño... Pequeño... La escuela fue poco para... Claro... Normalmente en esa época la escuela... Pequeño y poco... Muy poquito... Y yo... Más tarde ya... Más tarde ya... Lo... 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 Me enferme a los 12 años... Entonces... Regresé... Me recuperé... Recuperándome de la enfermedad... Que era algo de la peole... Entonces... De la miseria... Te enfermas tú... Si claro... Si no hay... En esa época no hay medicinas... No hay nada... Entonces... Ose hijos mató... Mi padre que era un poquito de... Rollero... No... Pero en esa época era normal... No, no, no... Claro... Lelo... Es que esa época era normal... No, no... ¿Qué hacían los hombres... Todo el día trabajando de sol a sol? Y por las tardes tenían que hacer algo... No... Que... Que hay... Que hay... Hay padres... Que yo... Que yo... No... No era muy responsable... A los once hijos que tenía... Son once hijos... Mi madre sí tenía... Eh... Doscientos... Multiplicados... Mi madre de arriba abajo... Yo... Yo me acuerdo... Yo me acuerdo de tu padre... Mi madre tenía doscientos... ¿Y tu madre? ¿Y tu madre? ¿Y tu madre? La peluquería... Eh... Con todos los pelos... A... A mis sobrinos... A los vecinos... Pero... Vamos a ver... Sí... Vamos a ver... No... Pero ahora continuamos lo de la peluquería... Eh... En esa época... Eh... ¿Qué edad tienes tú ya? 12, 14 años... Yo... Yo ya... 12, 13... Para 14 años ya... Cuando yo estaba aquí... 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 O sea... ¿Cuándo... ¿Cuándo empiezan ustedes a vivir aquí? Ya fijo... Eso fue... Eso fue... Ahí va los... O sea... Cuando tú... Usted viene... Barguineguín se viene de... Sí... De Tauro... De Tauro se viene directamente... Le compró la... Le compró la caseta... Al Conejero... Al Conejero... Al Conejero... Al Conejero... Al Conejero... Sí... Le costó... 8 o 10 mil pesetas fuera... Pues ahí... Todo... Y de ahí... Claro... Teníamos a... Hay días... Diferentes... Uno para otro para acá... No... Ya... Estaba empezando a haber trabajo... Por lo menos... Estaba... Habían tomateros... Allí... En la Zorrueda... En la Junta de los Caminos... Se plantaban papas... Se plantaba esto... Tomateros... Tomateros... El negocio... Allí frente a la gasolinera... Los agodones... Explica... Espérate... Para que la gente sepa... ¿Qué era el negocio? El negocio era una especie de... De seda... Para hacer ropa... Para hilo... Para hilo y para ropa... De seda... Se plantaba... Desde aquí de la gasolinera... Hasta la Junta de los Caminos... Picaba... Que... Eso era como... Picaba... Que... Eso... Le echabas un poco... Y como te cayera en el cuerpo... Ya estaba todo el día saltando... Te picaba por todos lados... Yo recuerdo el negocio... Pues yo era muy... El negocio... Pero ahí no... Eso no funcionó... Porque se plantó dos años... Tres años... Sí... Los trozos de... Como era como algodón... Después iba a la recogida... ¿Tú estuviste recogiendo algodón? El algodón... También tuve el algodón... Pero... Yo tenía... Era... Un cito... Diez años... No... Cuando el algodón... Yo me acuerdo... Tú cuando el algodón... Tenías ya por lo menos... Veinte años... Por lo menos... Sí... El algodón... Por primera vez aquí... No, no, no... Sí, sí... El negocio... El negocio... Fue más tarde... El negocio fue más tarde... Eso fue menos... El negocio... El algodón... Y los tomateros... Fueron seguidos... Con... Con... Con los barros... Y tú trabajaste... En los tomateros también... Con los pequeños sí... Tu madre tenía... Tu madre... Antes de yo empezar... Antes de yo empezar... Hace catorce años... Hace catorce años... Hace catorce años para abajo... Estuvo yo... Tengo tantos... Los tomateros... Y yo mi hermano... Y mis hermanas... Así... Porque no había otra cosa... Claro... ¿Eh? No había otra cosa... Y... Y entonces... Vamos a ver... Empiezan los tomateros... Y ya vas creciendo... Y ya vas a hacer... Medio hombrillo... Entonces... ¿De dónde te sale a ti... El... El... La gana... O el oficio... De ser peluquero... La gana... De mí... Cuando yo... De ser balbero... Porque era... El lelo... Balbero... Me nació... Me nació... Cuando estaba en Tauro... Cuando había un... Un mayor... Que se llama... Antoñito León... Que era sacado de araña... Con todos los perros... Debajo de los matillos aquello... Y yo me quedaba ahí... ¿Antoñito León? Sí... Conquillado... Mirando para él... Y de ahí... Antoñito León... Eso no era casado... Con una señora... No, no... Era otro león... Ah... Otro león... Que era de... De sacado de araña... Entonces yo me coquillaba... Y miraba al balón... ¿Sabes? Fijo... 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 Y ahí arrancó... Arrancó... Porque te gustó... Cuando lo viste... Porque te gustó... Exacto... Y cuando me enfermé... Pues yo tenía que coger... Una vida... Que me... Que me... Te beneficiara... Claro... Porque yo no podía... Hacer fuerza... Cargar... No podía cargar... Porque estaba... Jodido de la columna... Y eso... ¿Entiendes? Entonces ahí fue donde... Tú empezaste a ver... Que esa profesión... Podías hacerla tú... Yo seguí para adelante... Y yo tengo que romper... La barrera esta... Porque... Y tú te acuerdas... ¿Tú te acuerdas... A quién fue la primera vez... Que tú cogiste la tijera... Y el peine... Para peinar... Para pelar... Pues mira... Creo... Que fue... Recuerdo... Y te voy a hacer una... Y ya está... Sé que... El espejito... Tenía... ¿Cuál era el centímetro? 40... Yo tenía más... El espejo... El cajón... Un cajito... De... De madera... Arrujoles tirajaneros... Fue el primero que tú pelaste... Arrujoles tirajaneros... Aquí... Aquí... Los tirajaneros... El corto de pelo... Y el feito... Pero que no tenía... No tenía... No tenía... Patilla... No tenía patilla... Era blanco... Yo era... Venga... Cojo... Cojo... Le doy jabón... Con mi navaja... Pa 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 pa... Cuando termino... Con él... ¿Te acuerdas que había un lapicillo así pequeño que te lo ponían y que dolía como diablo? Sí, 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 eso lo tenía yo, eso lo tenía, yo tenía la maquina, yo te digo ahora, cuando termino con él, le enseño con el espejillo de chiquitito, yo veía a Rogelio, dice, ni se veía dentro, claro, dice Rogelio, o sea, se cagó, bueno, quien fuera, sí, se cagó y, porque le quitó el bigote, y tú tienes el bigote, bueno, no me jodas, tú tienes el bigote, yo quería perder 200 pesetas, que no quería dar el bigote, y tú tienes el bigote, muchacho, mira, un cabreo, un cabreo, un cabreo señor mío, y bueno. Entonces ese fue el primero oficial que tú, ese fue el primero que tú le cobraste, 5 duros, 5 duros, 5 duros, ya listo, allá atrás, por afeitarlo y pelarlo, Era una peseta y media, con helado, y costaba 1,50, en peseta, en peseta, claro, porque era 5 duros, entonces tú viste que, cuando pelaste a Rogelio, viste que te gustó, dice, No, yo seguí, yo seguí la, yo seguí la, es que era mi modo de vida, mi modo de ser, mañana, de ser una persona diferente a lo que fueron. Los años, los años anteriores, que pasaste muchos trabajos, entonces tú dices, tengo que hacer algo. Yo, yo tenía, yo, yo tuve una madre, educada, no le gustaba el peleo, no le gustaba un coño, para decir coño decía concheles, o rángano, la palabra rángano, era, o rángano, para decir, o carajo, o carajo, es decir, son palabras antiguas, es decir, carajo, o rángano, eso era lo de mi madre, y nunca los pegaba, porque la pobre, se vio, se vio, con los hijos, donde sacaba la comida, chico. Sí, había que comer todos los días, como dicen, bueno, come mañana, no hay que comer todos los días. Estabas en el arro, eso, eso es lo que ha pasado, y entonces yo, un día, si me preguntas tú, no me preguntas, un día, salí, salí, la bicicleta, no, caminando, no, fue, fue caminando, a cortar pelo. O sea, y ahí tú dices, mi profesión va a ser barbero. Mi madre no, estaba en el pajá. Ella no sabía que ibas a hacerlo. Mi mujer, no sabía, ella sabía que yo cortaba el pelo y todo ese rollo, pero no sabía el futuro mío, pero yo, yo, entre mí, pero que no tenía paciencia, mi madre, no, no estaba, estaba y no estaba. Sí, claro, porque tu madre tenía que trabajar. Porque tenía que estar fuera todos los días, todos los días fuera. Esto es muy triste, chico. Y yo luché por todo eso, para poder tener mañana una familia. Ahora continuamos con eso. Lelo, tú una vez me contaste que tú ibas caminando de aquí a Tejeda. Pues, mi madre me enseñó, primero. ¿Tu madre también iba caminando de aquí a Tejeda? Mi madre, mi madre me enseñó el camino ese, una cuantas veces, una cuantas veces. Ella fue antes que yo no era nacido. Pero ella, después yo, me enseñó el camino ese, cuando yo después, con catorce años, le dije a mi madre, voy a Tejeda. ¿A Tejeda? Voy a Tejeda, madre. Prepárenme una talega. Así, pero, déme una talega, madre. Pero, ¿tú estás loco? Mirí, madre, que voy a Tejeda. Allá arriba donde hay que comer. Donde hay, claro, había trigo, cebadas, enteros. ¿Y fruta? Todo, 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 todo. Y mi madre, la pobre, se quedó un rato, mi niño, no voy allá, mi niño, tal, mi niño, tal. Y se me saltan los ojos, ¿eh? Vamos. Es que no fue fácil. Pero entonces, y... No fue fácil, chicos. Pero, te entiendo, Lelo, pero mira, hombre, quien recuerda su pasado, está siempre en su presente. Tú sabes, Lelo. No fue fácil, chicos. No es bonito, no es bonito recordar tu pasado. Sí, 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 sí. No, es bonito recordar tu pasado. Yo estoy contento que me diga eso y yo digo, sí, y me pongo renunciado. Exacto. En vez... Que tú sabes que tu madre, lo que tu madre trabajó para sacar 11 hijos, eso no es pago con nada del mundo. Pero fíjate tú, Lelo, lo tuyo, decir, no, madre, yo voy a Tejeda. Pero mi niño, como vaya a Tejeda. Y sí, cogí ocho horas de camino porque no tenía... Y saliste desde aquí al Quineguiño. Más cansado. Claro. Por lo opuesto, por lo opuesto. Ni agua, ni implora, ni nada. Venga. ¿Solamente una talega pasaba a traer cosas? Una talega, una talega. Le pedí a mi madre. Y ahí arriba, en Tejeda, ¿qué familiares tenías tú? ¿Tu abuela o algo? Allí estaban todos mis tíos. ¿Tu tíos? Los hermanos de mi madre. Todos. Ah, claro. Porque eso era... Eran ocho hermanos y los padres. ¿Y qué te dijeron cuando apareciste allá arriba? Cuando yo fui allá arriba, ya mi abuelo, yo era fallecido. Se fue a sacar. ¿El padre de tu madre? Sí, se fue a sacar. En una casa, en la misma culata, aquello, aquello, en la misma culata, en Sasa Carlos, ¿no? Sí, sí, sí. Allí, en la misma... Sí, sí. ¿Cómo le llama eso? ¿Coño? ¿En el pueblo? Sí, sí, arriba del barrio. En el barrio. En la culata. Sí, sí. ¿Pero la madre de Carlos era de arriba también? Sí, sí, sí. Era prima hermana de mi madre, coño. Ah, Ezequielita era prima hermana de tu madre. Ah, pues eso no lo sabía yo, fíjate. No, era prima hermana de mi madre. Entonces, mi abuelo se fue a sacar en una casita que tiene solo un vomito y repaló. Ah, pero tu padre, tu abuelo entonces murió por accidente. Y cayó, sí, sí, sí. Ah, qué pena. Sí, sí, sí. Entonces... Claro, tu madre... Pero hacía mucho tiempo que te veía cuando fuiste y llegaste a Tejeda. Cuando... Lo conocía antes con mi madre. Sí, sí, sí. Lo conocía antes con mi madre, pero... Y más o menos sabía cómo era él, mi abuelo. Delgado, con su... Sí, sí, sí. Como era antes los viejos. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, estuve ahí unos ocho días. Ajá, ahí estabas a cuerpo de rey. ¿Todos tus tíos dándote lo mejor para comer? Tenían vacas, ovejas, cabras. Y eso, entonces, un primo mío, vive, o vivía, ¿no? Porque ya el pueblo murió. Mi tío tiene una casa donde estaba con uno, ¿eh? Hacia abajo, tiene una casa. Y por ahí era el camino, para abajo y para arriba. Por ahí tenía que pasar... ¿Tenía que pasar por ahí sí o sí? Que, entonces, mi primo me dijo un día, Nelo. No, me decía, Carmen, me decía, Carmen, Carmen, vamos a la callada con las cabras y las ovejas. ¿A pastar para que comas? Para la cumbre, más para arriba. ¡Oh, coño! Me cago en el día. Entonces cogimos aquella... Aquella puesta muy para arriba. Muy ya, con menos medio kilómetro, con menos 600 metros, lo menos. Y acá se me va de arriba, unos 600 metros. Y había el molino de la cumbre. El molino de la cumbre era un primo de Mola y Madre. Ahí es donde molía, en el gofio, ¿y eso? El duro molino de la cumbre, que salió, y más allá salió él, que ya tenía 75 años, estuvo en el molino. En el molino, estuvo en 75 años, él. En el molino. El primo de Mola y Madre. Entonces yo le dije a mi primo, Primo, voy a pedirle un puño de rosca porque yo estoy mayor. Bueno, entonces fui allá, fui allá, y estábamos todos, solos, no había nadie. Y después apareció, apareció a él, ¿eh? Vení para acá, y le pregunté, ¿de qué es el hijo tú? Y ese hijo ha sido en Huerta, González. Coño, yo era el primo de Mola, el primo de Mola mía. Y yo, papá, venía allí, y estábamos, y me ayudó a dos perros negros, dos perros negros. Digo, coño. ¿Dos perros negros, eso qué es? Dos perros negros, dos perros negros. Yo no sé, dos perros negros me ayudó. Digo, mira, para acelerar a tu madre. Y yo, me ayudó a un bolsillo. Digo a mi primo, primo, te espero a casa de mi abuelo, mi abuelita, debajo, te espero debajo. Coño, que me voy. Yo iba contento con dos perros negros. Que llegué, llegué a la casa de mi abuelo, no dije nada. Usaba la casa como solo, tenía el piso de pedrago, y por un murito de piedra, ¿no? Sí, sí, sí. Y acá en Torrio, coge la laja, y puse dos perros negros, y todos los días miraba yo. A ver si estaba. A ver si estaba a las perros negros. A ver si estaba, a ver si estaba. Todos los días, todos los días, todos los días, hasta que mi abuelo me reunió un puño de grano, y pasó otra vez. Y entonces, entonces, para abajo sí viniste cargado. Cargado, para abajo vine más muerto que vivo. Porque, vamos a ver. Más muerto que vivo, ya me tenía muerto ya la talega. ¿Y cuántas horas tardabas tú caminando de ahí arriba? No, para abajo ya era más, era más, para abajo que para vivo. Entonces, ella venía con más prisa. Y venía ya con... ¿Y ya conducías mejor la carretera también? No, no, espera. ¿Y venías cargadito? Venía con la tripa llena. Con los cuerpos, con lleno de energía, porque hubiera comido fruta, almendras. Es decir, que estaba diferente. Para abajo vine como una flecha. Como un railete venía por ahí por abajo. Pero cuando llegué a mi casa, que mi madre todavía estaba allá arriba, en el cielo, todavía se lo estaba pensando. Porque ella se quedaba llorando y llorando. Claro, porque además, no es como hoy en día, que te vas a cualquier sitio, descuelgas el teléfono y en un segundo, ¿sabes? Pero antes, para saber lo que pasaba, había que llegar. Oye, todo. Oye, todo. Si no te lo robas. Si no te lo robas, si no te matas. No, hay que ser honestos por lo que sea. Entonces, caminando de Tejeda, de la Cruz de Tejeda, de la Culata de Tejeda, que es el centro de la isla. Sí, sí, casi lo más lejos. Cuando llegué aquí abajo, no sé qué hora fue, muchachos. Ya yo venía, no sabía, no ponía la talega. Y a este lado. Si saliste con un kilo, aquello empezaba a 50 después. Cuando yo llegué a la caseta, de mi madre aquí, me estaba esperando. Todo el tiempo me estaba esperando. Claro, porque ella no sabía dónde iba a venir. Me tiré al piso, que era de tierra. Me tiré al piso como un perro. Agotado ya. Como un perro. Tú sabes, como un perro, el sorcillo. Estaba listo, listo. Y mi madre, pues. Claro, contento. Pero tú le quedaban 10 hijos aquí, pero Lelo no estaba. Todo el mundo grande, todo el mundo grande. Mi madre, pues. Y tú, mi madre, gracias a Dios, que fui por eso. Fui por eso. Para traerle algo a mi madre, porque todos los hijos me reunían en la vida cotidiana. De ahí para abajo. Todo era para mi madre. Todo. Todo. Mi madre decía, está. Camerillo, dame esto. Dame esto. Venga. Y eso era así, chico. Hoy no, hoy no. Hoy está. Hoy la vida es diferente, Lelo. Hoy nosotros, los hijos, los padres, los padres se portaban muy bien con los hijos. Pero los hijos se portaban muy bien con los padres también. Había un respeto mutuo entre padres y hijos, entre hijos y padres. Hoy no. Hoy ese respeto se ha perdido. Hombre, hombre, yo estoy contento. Si tienes una pregunta con mis hijos. Eso, de eso hablamos ahora. De eso hablamos ahora. De tus hijos hablamos ahora. Yo estoy contento, contento y orgulloso de lo que yo he hecho de 14 años arriba. Sí, entonces llegas de la ciudad de Tejeda, llegas aquí y tu madre era como si le hubiera vendido el cielo. Exactamente. El cielo, porque el hijo perdido, el hijo pródigo, aunque a ella le quedaban 10 hijos más aquí. Sí, te lo puedo creer. Le vino uno, le vino uno. Porque tú lo sabes que cuando los hijos tienen 10 hijos aquí, pero oye, que a él lo quiere más. No, ustedes están aquí, él no estaba. Y por eso te digo que... Mi madre no dormía. Mi madre no dormía. Eso te lo juro, por Dios, que te estoy diciendo, multiplicamos por 200. No dormía esperando a Lelo. Mi padre era diferente. Claro, como tú cuando eras chico tenías problemas y todo eso, tu madre también contigo. Mi madre no se encontraba satisfecha, porque estaba de aquí a todos los días, todos los pegaban. Claro, tú imagínate, caminando aquí a Tejeda, hasta ahí arriba, hasta la cura, desde aquí. Un niño de 14 años y dice... Mi madre cocía, lavaba. Mi madre, yo lo tuve a la pobre, braga para ponerse de cada un día. ¿Me entiendes? Cocía, lavaba. Un corto comía por los hijos. El enfermo que había. Entonces, continuamos. Ya te vas a Tejeda, a la cura de Tejeda, vienes caminando, estás ahí arriba, te llenas la panza de arriba con tus primos, tus tíos. Claro. Todos hay que ir. Y allí me llené la barriga. Ahí estuviste una semanita sin trabajar, sin hacer nada, sino comiendo. Puf, yo paraba, lo que no paraba, iba a dormir, nada más que se me vuelva. El resto estaba afuera. Con mi primo, todos días. Ahí con las cabras, y comiéndole llegaban. Y comiéndole todo. Vamos a ver, ahora vamos a hablar de tu profesión. Tú me dices que el primero que trasquilaste fue a Rogelio, que fue el primero que es. Más o menos ya cuando tú eras medio empezaste a partir de ahí. Pero, ¿quién crees tú que fue el primer barbero del municipio, o sea, de esta zona de aquí abajo? Si te voy a decir, de la zona de Arquineguí, de Paja aquí, que todo... Era lo mismo, Arquineguí y el Paja era lo mismo. Era, fue... Agustín. 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 Agustín Barbero. Agustín Barbero. Ese fue el primero que tú viste esperando. Porque también de esa época, de esa época antigua, teníamos, por ejemplo, Olegario. No, ya lo de él vino después, ya yo estaba, ya yo estaba fuera, trabajando fuera, al vecino. Cuando empezó Olegario. Cuando él vino, claro. Vino para abajo de tu padre. O sea, tú... Que no le quito, que no le quito su... No, Olegario. Lo que pasa es que ya Olegario cuando empezó, no empezó de casa en casa, sino empezó con su peluquería. Tú no, tú empezaste en la calle. Exactamente, exactamente. Es que yo no. Y tú, Lelo. Yo fui un títere en la calle. Lelo. ¿Y qué recuerdos tienes tú? Tiene que ser recuerdos bonitos. Tiene que ser recuerdos porque cuando tú decías, ibas al Barranquilla del Diablo, ibas a Lomo Galeón, ibas a Las Crucitas, ibas al Pajá. Sí. Yo te digo a ti. Montaña... Montaña Ladena. Montaña Blanca. En Bento, La Crucita, La Crucita, El Pajá, El Pajá, El Dombro de León, El Salobre, El Sillo Julio, Triana. En Triana. Triana, que aquello antes era un pueblo. Triana, los indignos. Los indignos. Los indignos. La cartera, la cartera. La cartera de Piche, la cartera de Verdugo, el Faro, como dije antes... Pedrazo, la zona de Pedrazo. Pedrazo, a la parte de abajo, porque aquello estaba con Grecia allí. Sí, sí, estaba con Grecia, sí. Ahí hay un estanque, a la parte de abajo. Ahí hay un estanque grande. Allí me daba a mí, toda la mañana con todo el pelo. Y entonces, vamos a ver. Claro, tú tenías... En ese época tenía un montón de clientes, pero cada... Por el estajo. ¿Qué ibas? ¿Todos los días o los fines de semana? No, no, por el estajo. Ya yo sabía más o menos... Ya tú sabes, ibas contando a los que les crecía el pelo. Exactamente, exactamente. La semana que entra, por aquí. La otra, ibas a la otra compañía. Por ejemplo, tú decías, esta semana me toca a lo mejor Vento, Barranquillo, Andrés. Sí, sí. Vento, Vento, Barranquillo, el Diablo. Las Crucitas, te toca esa zona. La otra zona, pues... ¿Y eso en qué ibas? ¿En bicicleta? Primero fue con la bicicleta. Con la bicicleta primero. Y después compré la moto en el 67, pues después. Empezaste con la moto. Exactamente. Donde más cerca me quedaba era, para decirte eso, era la costería que había aquí en Lomador. En Lomador. No, no, la costería de Don Paco, donde vivía Basilita. Bueno. Donde vivía Basilita. Donde la hizo Don Pablo Barro. Sí, sí. Que por encima, la zorrueda, ¿cómo se llama aquello? Sí, iba a la costería esa, porque yo me casé en ese sentido. Pero Lelo, pero espérate. Cuando iba, por ejemplo, a la costería de Don Paco, esa costería era así. Tendrías que subir, tú llevando la bicicleta, porque ¿quién subía por ahí para arriba con esa bicicleta? No, no, no. Y para arriba me caí una cuanta pesa. Pero cuando... Estaba en la carretera por el centro y después por un lado y por otro plantado de tomateros. Sí, 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 todo era tomatero y la botería aquello. Y entonces yo me buscaba la vida de una manera o de la otra. ¿Me entiendes? Correctamente. ¿Y cuánto, cuánto, en esa época, te estamos hablando de hace 60 años, más de 60 años, ¿cuánto cobrabas tú, por ejemplo, primero, por una pelada? ¿Cuánto cobrabas? Era medio duro. ¿Medio duro? Medio duro. ¿Y por afetar? ¿Y por afetar? 50 céntimos y pues. Y medio fue así como duro. Pero después más tarde era, 50 y yo, y pues medio duro. Empezaste a subir. Y así, y así se iba a ver. Pero tú cuando estabas de barbero, ¿trabajabas en otro sitio o le ibas a ayudar a tomar los tomateros? Y eso lo hacía los fines de semana. Ya yo seguí con... Cuando yo tenía la bicicleta, estuvo en gran destino, casi 20 años. Casi 20 años. ¿Sin hacienda a conocerte? Estuve trabajando en una empresa, pero yo me marché de la empresa porque era nada más. Con todo pelo, porque había gente en todos los sitios. En todos los barrancos, en todas las goterías había gente. Pero tú, tú con tu hermano Angelito, no estuvieron cogiendo papas o algo aquí, por las zorruedas o por ahí. No, por ahí, con los tomateros. Los tomateros, con Angelito. Porque con Angelito era el mar que tú te llevabas porque era más o menos de la misma edad. Sí, con más, es más, es más que lo contamos. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que tú y Angelito era como dos cuotas de agua. No, no, no. O sea, se quieren todos los hermanos. Pero siempre uno tiene algo, se me acuerdo que tú con Angelito, y Angelito contigo. Nosotros nos vemos contentos ya en el viernes. Vamos a ver si hay baile, si hay baile. La chiquilla está, la otra chiquilla está. Esto, lo otro. Así que nos gustaban las cosas. Te gustaba el baile a ti, ¿no? Y mi madre, por la noche, decía, cállese mis hijos, cállese mis hijos. Y yo, mira, Angelito, cállese, por la mamá está. Porque hablamos de las chiquillas, de los baile, y yo se reí. Entonces, no, no, esto es todavía. Entonces ya empiezas tú tu profesión de peluquero, empiezas a eso, ya empiezas a eso. Si tú no hubieras sido peluquero, Lelo, ¿qué otra profesión te hubiera gustado? Yo te digo la verdad, la verdad pura. Mientras tú no tengas un tropiezo, un tropiezo que te duela, digo, lo mío no es esto. Lo mío es estudiar, caminar, correr, porque la vida te tenía que encontrar a tú. Porque yo veía que mi padre no podía. Y yo rompí la barrera, digo, esto lo hago yo. Y pum, 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 pum. Hombre, pero mira, elegiste al menos algo que siempre va a estar. Los peluqueros siempre van a existir. Los barberos en aquella época siempre van a existir. Porque la gente se tiene que cortar el pelo, y la gente se tiene que arreglar, y la gente se tiene que... No, no, el antiguo, hace 70 años atrás, o 60 años atrás, una escalera, dice que no importaba si estaba regando, solo regantilado, ahí he cortado todo el pelo. Si estaba trabajando, lleno de... Tú cogías tu pañeto, se lo echabas, y la... Exacto, nada más. Y venga, es así. Estaba regando, ahí mismo regando, le cortaba el pelo. Mira, qué diferencia, qué diferencia es. Porque claro, tú fuiste de barberos en los años 60, 60 y algo empezaste. Pero qué diferencia... 56, allá. Sí, pero qué diferencia, por ejemplo, cuando tú empezaste de barberos, como tú estuviste después, más de 40 años de barberos, qué diferencia... Más de 50, más de 55 años. Pero qué diferencia veías tú, por ejemplo, cuando tú empezaste, 20 años después, cuando tú pedabas, qué diferencia veías tú de eso, la tecnología, cómo iba cambiando. Hombre, ya, 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 20 años después, ya más tarde, los 30 últimos años, era muy diferente, la gente estaba, no tenían piojos, porque estaban hielos de piojos, yo cogía las tijeras, para que no me vieran de atrás, los partía, los partía, y al suelo me te pego. Entonces, me venían cuatro hielos de piojos, y digo, me cago un día, con mojas, y yo, bueno, venga, yo escribía en un papelito, a tu madre que te limpia y que te lave, antes venía aquí, ¿me entiendes? Porque era muy difícil, era difícil. ¿Tú te acuerdas, Lelo, te acuerdas, la primera maquinilla que tú tenías, esa, con esa había, hoy en día con la eléctrica, con la eléctrica, sí, que se puede... Dime tú, esa que había... Tengo el cuadro de la maquinilla eléctrica, manuales... Pero con esa había que saber pelar, porque como te cuidaban, le arrancaban... No, 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 tenía que, hombre... Había que ser... Yo tenía siete, ocho maquinillas, siete, ocho, porque era la calamina, se partía, se calentaba de nada, donde había tierra, guano, cemento, y se partía. Entonces yo tenía siete, ocho maquinillas. ¿De esas que había...? Sí, manuales, manuales. Hay que ver, me acuerdo de esas maquinillas manuales. Y tengo, la piedra está media de gastar, es así. Ah, la piedra con la que pelaba la navaja. La piedra. La navaja. La piedra. El culzado. El sentador. El cinto. El cinto. Para sentar la cuchilla. El lápiz. El lápiz sí que cuando se afeitaba. La correa. Todo eso lo tengo yo en un cuadro. Pero mira... Y la navaja. Todo eso. Cuando... Fíjate tú cómo han cambiado las cosas. Hoy en día vas a una peluquería y para afeitar este, tiene que cambiar la cuchilla. Antes no, con la misma navaja se hacía... ¿Afeitaba 20? Últimamente, últimamente, me pedí a mí a algunos clientes. Déjame quitar la hojilla eso. No, no, ya, no. Porque yo... Ya es obligatorio. Yo mudé. Yo mudé. Yo mudé de aquí cuando vieron las máquinas eléctricas. Entonces fuera, fuera todo viejo y cogí las máquinas eléctricas. ¿Me entiendes? Porque el avance, era el avance que tú tenías en el trabajo. ¿Me entiendes? Si no, te morías de hambre. Así que cada vez... No, por eso te digo que cómo se cambió, cómo cambió las cosas. No, no, no. La primera esa que había para acostar. Eso fue tremendo. Para mí fue tremendo eso. Pero también, Lelo, cuando vino... No, no, que no había otro. Pero cuando esa maquinilla llegó, ¿ya tú estabas pelando o eso ya existía? No, la primera que yo compré, alemana, ¿eh? Ya yo estaba trabajando y ya... ¿Pero ya existía esa máquina? Sí, 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 claro. La primera que vino, que era grandísima. Me acuerdo. Me gustó, no sé si fueron 2.500 pesetas. Un mes trabajando para poder... No, venga, venga, a viaje. Y la hojilla y la navaja de hojilla. Compraba un lote de hojilla y tenía yo... ¿Entiendes? Todo eso, todo eso era... ¿Cuándo fue la primera vez que tú empezaste donde tienes la peluquería hoy? Allí recuerdo que tenías, hiciste una habitacioncita con planchas. ¿Cuándo...? Allí al lado de Gabrielita. No, si me miras más atrás, te digo. Dime más atrás donde yo me casé. Ah, pero espera, ahora vamos a entrar primero. Primero de eso, vamos a ver. Entonces, ¿cuándo conoces a tu mujer y cuándo te casas? Yo tuve varios pretendientes. Sí, tú eras un galán. Tú eras un galán en esa época. Ya yo estaba cansado de estar... Además que tenías un pico jugando para hablar. Yo estaba cansado de arriba y para abajo. Entonces, como yo cojo una para aquí cerca... Es la mía. Y entonces mi mujer vivía en Lomo Galeón. Ella vivía en Lomo Galeón por ahí, ¿no? Sí, pero iba a Paterla y venía. Es decir, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Iba y venía los padres de Tesea, de los Sosa Suárez. Maté Sánchez, ¿no? Ella, Maté Sosa. Maté Sosa. Maté Sosa. Entonces nos enamoramos ahí. Yo, bueno, para allá y para acá, diéndole yo a ella, cuando estamos ya un año ya de relación, yo, bueno, estuvo juntando un pañito, un pañito, que yo juntando también un burrito para poder... Fue por crearla donde? Bueno, pues eso fue. Entonces, en la época aquella, le compré la casa a Ortiz Picado, me costó 6.500 pesetas, que tenía ahorrada horas extra, y está todo el día en la calle, todo el día en la calle, que ya está bien, todo el día. De la mañana hasta la misma noche, ojo, solteros, solteros, todos nosotros solteros. Entonces decidimos, digo bueno, mira, porque vamos a casarnos y tal, 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 y tal. Pero fíjate tú el trago que se pasaba antes, tu gallo, cuando tú le decías a tu novia, que ahora es tu mujer, le decías, oye, vamos a casarnos, dice, tienes que ir a hablar con mi padre. Esos son los tragos peor que pasan los hombres. Y que le digo yo a este hombre, pues, para casarnos. Bueno, pues antes de eso, te voy a decir una cosa importante. Antes de eso. ¿A dónde yo con ella? Ahora viene todo el relato. Mi mujer, le dolía, eh, esto que traje, eh, esto que traje, la narga, la narga, la narga. Le dolen las nargas. Siempre estaba poniendo inyección y tal. Y yo, coño, y se puede ver, se puede ver yo. Las inyecciones. Bueno, volcamos dentro de la habitación, no tenía ninguna habitación ni la cama. Se pusieron en la cama, a sentar, se ha bajado un poco para abajo, digo. Y mira, lo tienes criado. Esto te va a criar y te tendrá que rajar. Ya, coño. Al menos, dígale yo a mi novia, que era mi novia. Digo, mira. ¿Qué es? Me vengo de arriba. Acá, estoy picado. Tenía hielo. Una bolsa de hielo para arriba. Yo arriba. Ponte esto, este hielo fijo ahí, fijo. Yo me vine para abajo. Y no hubo que rajarle nada. Se le desapareció. Nada. El hielo no se le hizo. Se le desapareció. Y aquello fue una palabra que me salió a mí y le giré de la cabeza. Eso. ¿Quién logró a mi mujer? Si yo no soy, qué le digo, esa, eh. Se le hubiera rajado mal. Entonces, aquello se le desapareció. Digo, menos más. ¿Cómo viene? Menos más. Y entonces seguimos, seguimos, seguimos. O sea, después empiezan y se casan. Seguimos, seguimos. Entonces, hablando con los padres y tal, tal. Pero antes de eso yo hablaba. Digo, mira, más de dos hijos. Más de dos hijos no, eh. Porque así. Ya se lo estabas vistiendo ya. Yo, yo. Si yo te pongo un hermano y no quiero. Más de dos hijos no, eh. Porque yo he trabajado mucho. Mucho. De, de, de mi infancia. Pues yo tenía muchos hijos, que mis padres no miraron eso. Hombre, mi padre no miró eso. Mi madre de la pobre era una collina. Claro. Vamos a hacer lo que está, ¿no? Hay que mirar el futuro. ¿Qué es el futuro? Que si tienes un hijo más, más tienes que trabajar. Y tienes otro, más tienes que trabajar. Y tú, no puedes. Bueno, entonces, pues, lo que hacemos, en el 64. ¿64? Sí. ¿Eh? Dime, dime. Hace 56 años casamos. A los 68 nació Rosalena. ¿Tú cuántos hijos tienes? Tres. ¿No dijiste que no querías siendo dos? En el 68, no. Quería, soltero le decía yo, dos. Dos hijos. Pero que después vino tres. El tercero y... Después mi mujer me engañó, me cago en diez. ¿Cómo que te engañó? Claro, me engañó. Claro. Y que se encontraba sola. Y me engañó. Y quería, y quería otro hijo. Dejó, dejó de tomar pastillas, o lo que sea, y me engañó. Ya está. Pero yo... Pero hoy en día no te arrepienta a verte ni otro hijo. Hombre, lo que no se quiere, y cuando está hecho, es hecho. Ya está, ¿me entiendes? He luchado más para eso. Y estoy orgulloso de todo eso, ¿me entiendes? Pero fíjate tú... Y estoy orgulloso de todo eso. Fíjate tú lo que son las cosas de la vida. Normalmente... ¿Qué cosa? Normalmente cuando uno tiene hijos... Hombre, a todos nos gusta que a lo mejor un hijo haga tu profesión. A lo mejor... Pero tú... No, no, no. Tuviste la suerte... Dime, dime... Sí, pero espera. Tú tuviste la suerte... Que tus tres hijos... Eligieron tu profesión. ¿Fue que tú... Tú... Tú se lo dijiste... O que ellos fue que les gustó tu profesión? Bueno... Nacieron... En el 68... En el 72... En el 72... En el 68... En el 72... En el 72... Y Grita en el 82... Ahí... He dicho... Yo y mi mujer... Le dicho yo... Yo a mi mujer... Yo trabajo... Trabajo... Por tres clases... Por tres... Casas de familia... Éste... Cuando tú me ves a mí... Lelo... Trabajaba yo por tres casas de familia... De aquella época... Éste... No paraba desde la mañana hasta la noche... Eso sí... Por eso me gusta... Bueno... Eso me gusta... Eso... Le decía yo a mis hijos... Que estudien... Los castellanos... Alemán, inglés... Y como dicen francés... Éste... Que su padre... Trabaja para ellos... ¿Estamos? Mi mujer era... Era modista... También... Era modista... Gocía por la calle... Es decir... Había... Pero yo... Ya yo... Venía allá... Con mis ahorros... Eh... Que tenía una... Tenía... Unos ochenta... Entre... Sí... Sí... Eh... Yo tenía... Unos ochenta mil pesetas... Pua... Eso era una fortuna... En esa época... Unos ochenta mil pesetas... Que entonces... Eh... Todo ese rollo... Bueno... Alajo... Mis hijos... Estudien... Lo que ustedes quieran... Lo castellano... Lo español... Alemán... Inglés... Y el quito vino... Todo eso... Venga... Te lo juro por Dios... Eso lo digo... De orgulloso... De mis hijos... Mis hijos entonces cogieron... Estudiaron... Estudiaron... Lo que tú quieres... Yo y mi mujer... Decía... Voy a ver lo que tú quieres... Porque... Algo tiene que... Pues nada... Pelucuería... A Las Palmas... En la Academia de Las Palmas... Venga... Para arriba... Para abajo... 50 mil pesetas... Lo costó... La... La Academia... La Academia... 50 mil pesetas... Venga... Para adelante... Cuando... Eugenio... Salió... También... Venga... No... No quiso estudiar mucho... Bueno... Estudio... 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 Mi Mario... Si... Ahora... Porque estaba conmigo... Digo... Vete... Para que tenga los papeles... Para poder trabajar la pelucuería... Si... Entonces... Pues... Sacó... La pelucuería... En la Academia... Digo... Bueno... Venga... Y Cristian... Vino a los 14 años... Más tarde... Ya te digo... Ahora... Entonces... Elena... Cuando yo... La necesité... Para trabajar... No... No necesité para trabajar... Sino... La pobre... Estuvo en Puerto Rico... Y no... No funcionó... No funcionó... Porque no lo enseñaron... No, no... Entonces... Mira... Brilla... Saca... Los papeles... De la Academia... Para poder... Y cuando fue a la Academia... Dice... Aquí no hay... Parece... No aparece... Documento ningún... Se mamaron el dinero... Y... Y no le dieron... Y no le dieron títulos ni nada... Exactamente... Se mamaron el dinero... Entonces... Volví... Otra vez... Otra 50 mil pesetas... El mercenario... Allí se dieron... El estudio... A trabajar... Dice... Papá... Me vas a trabajar... Venga... Ponte aquí la quina... Esta... Esta es pequeñita... Ponte aquí la quina... Venga... Le digo a... A unos productores... Esto de... Un sillón... Y un... Y un... Un expositor... Un expositor... El juro... Y yo tenía... Ya... Y yo tenía... Dos sillones más... Ya venga... A trabajar... Y estuvo conmigo... Unos cuantos años... ¿Está? Pero fíjate tú... Por eso te digo Lelo... Qué bonito es que... Que... Que tú hoy en día... Te orgulloso... Pases por tu peluquería... Y pases por ahí... Oye... Yo soy cliente de ellos... Yo era cliente... Pero... Se jubiló la persona... Con la que yo me peleé siempre... Que fue con Felipe Barbero... No... Contigo me peleé un par de veces... No... Pero con Felipe Barbero fue cliente... Yo fui... No tengo... No... No... Yo tengo... Yo tengo... Un mordimiento de algunos... Sí... Que eso ya... Eso se queda en el olvido... Está pasado... Pero digo yo que... 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 El regocijo... Sí, sí, sí... Que... Vea a sus hijos... Que ya están colocados... Y además... Además... Quiero... Lanzar una cosa... Que... Muy importante... Son muy educados los tres... Son muy buenos profesionales los tres... Eh... Yo tengo más... Más amistad con el pequeño... Que con el... Cristian es el pequeño, ¿no? Bueno... El más alto... De edad... Pero... Sí, sí, sí... Porque ese tiene un muchacho con mi hijo... Se lleva 14 años... Sí, pero ese... Ese con mi hijo tiene... Un feeling... Sí, sí... Y ese es el que me decía a mi canal... Lo llevo un día a mi padre... La mía a la de él... Sí... Que quiero que vayas... Pero... Con ese es el más que yo... Y de verdad... Tus otros dos hijos... Son... Buenos profesionales... No... Y lo más importante... A veces vale más ser buena persona que buen profesional... A veces... Pero ellos tienen las dos cosas... Y de verdad que alguien de ahí... Se merece... Se merece lo que tienen... Lo que hay lo que presumir de Golbarra... Hay que ser sincero... Honestos... En la vida con... Con las personas... Con la persona... El orgullo de los padres... Con la persona... Y al verlo que llevamos una hora ya... Ya. Ya se no va el tiempo... Tú sabes lo que... Espera, espera, tranquilo... Pero... Tú sabes lo que... Tú decías que no íbamos a tener para... Una hora y todavía... Nos quedaría mil de cosas que hablar... Bueno, no queda mucho más, no queda mucho más, entonces Cristo Jesús estudió lo que es el instituto para ir a la universidad, pero le tocó a Lanzarote y aquí no había para hacer la profesión. Ahora, a Lelo y a mi mujer no le enseñan a nadie, nadie. Eso me consta porque yo te conozco de toda la vida y siempre hemos tenido esa amistad, siempre y estoy orgulloso. A mi me morase hasta por la espalda. Y orgulloso de mis hijos y mi mujer, porque mi mujer, ella se la ha apelado también, después de tres hijos, yo me dedicaba todos los días de sol a sol, yo no descansaba, no descansaba todos los días, me voy a mi moto y me iba a ver, a vento, a vento, y ya lo mudó. Y mira, te voy a decir una cosa importante que dejaron aquí, histórico, una cosa histórica. En la época hicieron las casas estas allí. Las casas de la Marina. No había un camino, no había un camino, no había allí, no había allí un horno de acá. De eso no me acuerdo yo. Un horno de acá. De eso no me acuerdo yo. Histórico. Sé que mi padre lo decía, pero yo no me acuerdo yo. Y lo cogieron, lo derrumbaron. ¿Por qué? De eso no me acuerdo yo. ¿Por qué no? Los políticos, ¿por qué no? Porque es la nueva vida, es así. Un horno histórico. Eso no me acuerdo yo. Que no tenemos histórico aquí. ¿Qué tenemos histórico aquí? La gente que es buena gente nada más. Pues eso, 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 eso lo enseñó de muchos años que lo vi. Está arruinado, pero tenía que renovarlo y hacerlo aquello para que... Pues Lelo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y a ustedes, emplazarlo para el próximo miércoles, nuevo programa, nuevo invitado. Muchísimas gracias.